Alianza se habría comprometido a pagar 50% de la operación de Cueva, ¿por qué no aceptó? Christian Cueva necesita operarse sí o sí de la rodilla y Alianza Lima se comprometió a pagar la mitad de la cirugía, pero el volante no aceptó las condiciones. Vamos primero a las novedades, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. A inicios de la temporada 2023, aficionados esperaban que Christian Cueva se convirtiera en una figura indispensable de Alianza Lima. Hoy en día, el jugador no solo dejó de formar parte del equipo íntimo, sino también debe operarse de la rodilla para poder regresar al fútbol profesional y reincorporarse a Alfate, club con el que tiene contrato hasta fines del 2024. El elevado costo de esta cirugía ha sido motivo de disputa entre la institución victoriana y el futbolista. En realidad, Líbero pudo conocer que la dirigencia blanquiazul habría ofrecido pagar por 50%, alrededor de 70 dólares, de este procedimiento y la rehabilitación posterior. No obstante, todo parece indicar que el centrocampista rechazó esta propuesta, pues desea que Alianza Lima cubra el 100% de los gastos. En ese sentido, el futbolista tiene intenciones de operarse en Barcelona, España, donde una intervención de esta magnitud podría llegar a costar aproximadamente 150 dólares. Julio Grados, es médico de la selección peruana, habló sobre el caso Cueva. El doctor Julio Grados, quien anteriormente perteneció al cuerpo médico de la Universidad San Martín y la selección peruana, se pronunció recientemente sobre la fuerte lesión del centrocampista Christian Cueva. En una entrevista con RPP, aseguró que el futbolista necesita operarse pronto, pero dejó en claro que puede realizarse esta cirugía en el Perú. Yo calculo que esa operación, si me preguntas por las cosas que trabajamos, no creo que supere 10.000 dólares. Un cruzado, en clínicas, cobran a veces 30.000 o 40.000 soles un cruzado anterior. Nosotros cobramos la mitad de eso, lo otro es hacer un poco de negocio. Si quieres hablar de un cruzado posterior, la lesión de Cueva, aumentale un poco, indicó.